Un hombre comprometido que está siempre con la gente Cumpliendo con sus palabras de cara a la población Innovando cosas buenas para bienestar del pueblo Por eso todos lo quieren y lo grita la nación Es que con Danilo las cosas son diferentes Eso si es verdad Es que con Danilo gana toda la nación Es porque Danilo escucha siempre a su gente Es que con su estilo pasa la transformación Por eso digo que con Danilo hay más trabajo pa'l pueblo Es que con Danilo aumenta la producción Porque con Danilo la fábrica ya no quiebra Y la economía Danilo le aviso Danilo, Danilo, Danilo Ese si es serio Con la visita sorpresa ha dado un tremendo palo Escucha el capesinado y lo pone a producir Mejoró la educación con ese 4% El pueblo de nuevo pide Danilo aquí ha de seguir Es que con Danilo las cosas son diferentes Es que con Danilo gana toda la nación Es porque Danilo escucha siempre a su gente Es que con su estilo pasa la transformación Por eso digo que con Danilo hay más trabajo pa'l pueblo Es que con Danilo aumenta la producción Porque con Danilo la fábrica ya no quiebra Y la economía Danilo le aviso Lo que nunca se había hecho Siempre con la gente Siempre con la gente Siempre con la gente Siempre con la gente Danilo presidente Siempre con la gente Siempre con la gente Siempre con la gente Danilo presidente Siempre con la gente Al servicio de su patria Siempre con la gente Trajo alfabetización Siempre con la gente Ese ejemplo de humildad Siempre con la gente Nuevo líder tengo yo Siempre con la gente Ahora tengo el 9-11 Siempre con la gente Llegó la transformación Siempre con la gente Trabajemos todos juntos Siempre con la gente Manos a la obra Por el bien de la nación Siempre con la gente Vamos todo el mundo, repita conmigo el pelo Que no se quiere nadie Siempre con la gente Siempre con la gente Arriba, que se sienta Siempre con la gente Siempre con la gente Siempre con la gente Danilo Presidente Siempre con la gente Siempre con la gente Danilo Presidente